Hola, ¿está libre amigo? Ah, no, lo siento mucho, tengo pasajero. Está bien amigo, gracias. No, no, lo siento. ¿Listo abierto? Sí. Por unas horas necesito un lugar donde alojarme mientras averiguo unas cosas y la agencia averigua otras. Bueno, la señora García tiene otra habitación, Teddy y yo vivimos arriba. Tuvo una pensión una vez y hay teléfono. ¿Te ves su hijo? Sí, tiene ocho años, pero es muy grande para su edad. Y hay una cosa, no puede hablar. Entonces es mudo. Pues los doctores no están seguros. Podría ser una mudez psicológica. No han encontrado nada... ¿Verdánico? Sí, esa es la palabra. Pero lo tengo en una escuela especial y yo paso con él todo el tiempo que puedo. Bueno, gracias por no preguntar. ¿Por no preguntar qué? Por su madre. En realidad no hay mucho que contar. Era bailarina en un club. En un club que está en Oceanside. No fue culpa de nadie, solo que no debimos casarnos. ¿Y cómo decirle eso a un niño? Oiga, ¿puedo pasar por unas hamburguesas o unos tacos? ¿Le gustan los tacos? No me fascinan los tacos, lo que sea es bueno. Ah, vale. ¡Ey, tigre! Ven acá. Oye, ¿sabes lo que tengo aquí, eh? ¿Qué es? Parece que no hubieras comido en semanas. ¿Qué es? La señorita Diana Prince. Es un placer conocerlo, señor. ¿Quieres llevar esta bolsa adentro? ¿Te gustan los tacos? Pues vamos a comer. Vamos. La señorita Diana Prince. Gracias por ver el video.